Señito, tranquila, hemos venido hasta aquí, no podemos retroceder. Tranquilo. Así que Joao y Clarice eran amantes. Y seguro hace años que lo son, doñita. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contarle todo a Estrella. Ella tiene que saber que su esposo tiene un amante y ya no puede estar con él. ¿Y los niños? Doñita, los pequeños se pueden recuperar de la separación de los papás. Tienen terapia, apoyo, esas cosas. Pero, Kiarita ya ha tenido muchas crisis, ha estado mojando la cama. Si se separan, se va a poner peor. Y Estrella, ¿cómo va a criar ella a sus hijos sola, sin ayuda? Doña, ella no está sola. Nos tiene a todos nosotros, a sus amigos, para apoyarla. Este es el collar que pensábamos que era para Estrella. ¿Y a quién se lo terminó regalando? A su amante. Estrella, no puede estar con él. Mami, ¿estás segura que trajiste el permiso firmado para dárselo al entrenador? Kevin, ya te dije mil veces que sí, que lo tengo aquí en mi cartera. ¿Estás segura, mamá? Es que, si no, no me van a dejar jugar y esta ya es la liga distrital. Oye, Kevin, a mí me creas burra, ¿no? Ya te dije que acá está. Ay, no. ¿Qué pasó? Me lo olvidé. Vamos a recogerlo. Ay, qué pura nerviosa. Señorito, tenemos que irnos rápido. En cualquier momento puede venir alguien, ¿sí? Vamos. Doña, ¿qué? ¿Qué le pasa? Ah, doña, doña. Siéntese, siéntese, por favor. Siéntese. Respire tranquilo. Respire despacito. Respire. Eso. Pero no, no me cierren los ojitos. No me cierren los ojitos que se me va a desmayar. ¿Ya? Mamá, ¿de dónde dejaste el permiso? Ya te dije que lo puse en la cocina, pegado en el frigider. ¿Estás segura que lo dejaste pegado en el frigider? Mamá, es que si llego tarde, ya no me van a dejar jugar. Ya, Kevin, no me pongas más nerviosa. Por favor, ya te dije que lo puse ahí. Ya, 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 llame. Despacito, apareció. Mamá, Kevin, por favor. Oye, Kevin, a mí me traes burra, ¿no? Ya te dije pegado en el frigider. Rápido, que ya se tarda. Señito, tranquila. Yo la voy a enfrentar, ¿ya? Acá está. Acá está el permiso. Yo sabía que lo había metido en mi cartera justamente para que no se maltrate. Ya. Vamos. 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 Tengo que estar tarde. Púrate. Ya se fueron, doña. Ya se fueron. Por favor, haga el esfuerzo. Y párese. Párese. Vamos. Por favor. ¿Ya? Le voy a dar una pastillita, agua de azar. Ay, Dios mío. Y yo creo que me voy a tener que tomar un caja entera de chela para que se me vayan los muñecos. ¿Ya? Vamos, ¿eh? Por favor. No se me cayó. Vamos. 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 Gracias.